y hola 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 niños y niñas will so sick aquí una vez más y el día de hoy como pueden ver en el título en el thumbnail ya saben a qué vinieron vamos a hablar sobre star wars battlefront ahora muchos de ustedes ya saben yo les he ya les he platicado en varios vídeos que a mí me tocó jugar el primero y el segundo hace estamos hablando de hace casi más de 10 años en el playstation 2 si recuerdo bien recuerdo que era un juego que jugaba día tras día horas tras horas hacía enojar a mis hermanos porque como yo soy el más grande sabía jugar un poco más y igual jugaban conmigo era un juego que no soltaba en aquellos tiempos de hace 10 años imagínense hace mucho tiempo no pero bueno el día de hoy vamos a hablar del nuevo juego de battlefront que va a causar un poco de controversia porque no sabemos si va a ser bueno o no y está siendo desarrollado por dice stockholm que son los que crearon battle 4 y battlefield 3 ahora el juego está siendo desarrollado con la frostbite 3 así es y vamos a ver unos cuantos datos que tenemos del juego para empezar el juego va a salir noviembre 17 para pc para xbox one y para playstation 4 así es que generaciones viejas xbox 360 y playstation 3 van por la ventana y tocando ese tema creo que es algo muy bueno porque siempre hay muchos problemas yo me siento un poco triste para aquellos de ustedes que no han podido que no juegan en pc y no han podido actualizarse a las nuevas generaciones de consolas que es xbox one y playstation 4 pero créanme que el día que lo hagan se van a sentir mejor y van a darse cuenta que causa mucho estrés en los desarrolladores de la gente que desarrolla juegos por el simple hecho que hay que hay que estar al tanto de muchas cosas y eso hace que se pierdan muchos aspectos del juego muchas cosas que pueden haber estado y que no están obviamente las gráficas etcétera etcétera es tiende a ser un poco triste pero bueno continuando algo que me gustó mucho que el simple hecho que este juego no va a tener una campaña ahora me digo que me gusta mucho si fue si tuviera una campaña y fuera completamente feliz porque yo soy de esas personas fanáticos de star wars de hecho estoy triste que se perdió el juego de 13 13 que era un juego que habían anunciado hace 2 y 3 que se mira que iba a ser para nuevas nuevas consolas también nueva generación pero cuando pasó el cambio de que disney compró star wars todo eso se perdió ese juego lamentablemente y se miraba muy bueno también ahora continuando como digo no va a tener multe no va a tener que la campaña va a tener un multijugador con un máximo de 40 personas ahora mucha gente yo sé que va a gritar por eso que quieren 64 que porque 64 no que no sé qué y va a tener no nos han dicho cuántos modos de juegos ni exactamente cuántos mapas toquemos los mapas rápidamente sabemos que vamos a tener los planetas de tatooine endor hoth y solast que son son muy famosos dentro de la historia de star wars pero algo muy importante aquí regresando los 40 jugadores algo que por ejemplo nos dijo visceral que battlefield hardline no tenía muchos peleamos porque no tenía mucha destrucción y dice que es por lo mismo porque es demasiada gente 64 jugadores quita mucho espacio para la destrucción para muchas cosas que les gustaron a ellos ver incorporar el juego que lamentablemente no se pudo y como les digo en no no pasa nada es bueno que se pongan un límite ahora no va a haber diferentes modos de juego no sabemos y como les digo en diferentes mapas va a haber diferentes tamaño de jugadores etcétera sabemos también que va a tener un tipo de modo cooperativo que también me agrada mucho la idea porque es algo que tenían los primeros juegos y va a tener un modo offline sin conexión que va a haber un tipo de misiones que la verdad no sabemos cómo van a funcionar pero espero que próximamente nos den más información yo creo más que nada tenemos que esperar para e3 pero bueno continuando con más que que más tiene que darnos este battlefield para el pendejo battlefront star wars battlefront como les digo vamos a tener también el sistema de héroes por ahorita sabemos que vamos a tener al a darth vader y a boba fett como podemos ver en el trailer que supuestamente una vez que que puedes desbloquearlos a ellos van a causar caos van a ser algo muy poderoso dentro de las batallas y podemos tal vez especular que vayamos a ver a obi-wan a luke skywalker a yoda tal vez que si yo tal vez el emperador no sabemos bien a quién vayamos a ver pero obviamente va a haber otros héroes ahora algo algo que me gustó que ya anunciaron desde ahorita es el primer dlc y van a ser van a decir muchos de ustedes de que ya están anunciando dlc pero fíjense lo hermoso que va a ser esto es un dlc gratis va a ser un dlc gratis algo algo que nunca se ha escuchado de por parte de ea no es algo increíblemente no sé va a llover ese día yo creo no pero que este dlc se los van a no los van a entregar el día 8 de diciembre que se se va a llamar la batalla de haku que es un año después del asalto en endor que supuestamente es para como para darle un poquito más de hype no a lo que es la película que va a salir en navidad the force awaken ahora si ustedes supuestamente esto preordenan el juego el cual ya de una vez pueden preordenar depende en su país pero para nosotros en origin si no me equivoco es en toda latinoamérica está 39 dólares americanos y 49 dólares la versión deluxe obviamente este van a tener acceso una semana antes a esta dlc gratis que es un es un extra no y por supuesto que la versión deluxe trae sus cositas y qué cositas se preguntan que vaya a traer para empezar vamos a tener el blaster de han solo que es acceso instantáneo eso se lo estoy leyendo directamente de origin bombas de iones acceso instantáneo lanzador de torpedos de iones descarga de iones y dice victoria que es un emoticon exclusivo ahora supuestamente no va a ser como en hardline que si no si si no preordenaste o si no tienes la versión deluxe nunca los puedes tener supuestamente dentro del juego si vas a poder buscar la manera desbloquear todo esto pero los vas a tener tú en el momento en el primer segundo que hablas el juego que pues en sí es donde está la duda no de que como si vale la pena preordenar o con por comprar versiones deluxe pero no entraré eso cada quien o me sigue que cada quien gasta su dinero como quiere yo no voy a decir a nadie si lo quieren gastar o no eso está en cada quien que más podemos hablar sobre battlefront pues en lo personal yo estoy bastante emocionado por este juego es un juego que estaba esperando por años hace como cuatro años había un rumor de eso había un gameplay ahí que supuestamente estaban trabajando en battlefront en battlefront 3 y se perdió también no sé exactamente qué es lo que haya pasado si ya porque ya había movimientos de disney star wars etcétera no sabemos la verdad que es lo que pasó en ese juego que ya había un gameplay por ahí perdido otras cosas como digo mirando el trailer se mira muy impresionante las gráficas esperemos sean increíbles ahora nosotros sabemos que podemos confiar en una persona un desarrollador como dice para que los sonidos sean exquisitos no así de que de que no no vamos a batear con los sonidos es eso no me preocupa ahora si habían dicho que tal vez iba a haber algún tipo de batallas dentro del espacio lo cual según esto no lo va a ver y como les digo es algo que tampoco me entristece porque eso solamente me dice que tal vez en un futuro ellos estén trabajando en otro en otro otra instalación de star wars que tenga que ver con con naves y batallas espaciales etcétera y no me importaría también comprarlo ya que como les digo soy fan de la saga completa y antes de irme se me había olvidado mencionarles algo muy muy importante sobre battlefront y eso es algo que también me tenía a mí un poco con intriga porque se hacían lo hacían llamar el nuevo fps de star wars creado por dice pero fps era la palabra first person shooter disparador de primera persona y yo recuerdo que star wars era de tercera persona ahora tanto tiempo que lo jugué pero tanto tiempo que ha pasado el otro día alguien me dijo no si tenía primera persona yo no la recuerdo pero bueno es muy importante carlos saber que este juego si es de primera persona y tercera persona si es que me gustó mucho el hecho que sea ambos pero bueno como les digo por ahorita esa es toda la información que tenemos sobre star wars battlefront yo estoy muy emocionado por su llegada estoy muy emocionado por ver este gameplay que ya hay supuestamente por ahí a ver si alguien lo hace leak ojalá si no esperar hasta e3 probablemente el cual no está muy lejos pero bueno alguna duda comentarios en los comentarios díganme ustedes jugaron los otros están emocionados por ese son fans de star wars no me digan que son trekkies y no son fans de star wars pero bueno suscríbanse que por supuesto es gratis espero lo hayan disfrutado vamos a ver si